aquí estamos como de costumbre en Kikita Kikita siempre damos un recorrido por esta playita por aquí el sitio de los surfers aquí mira que era allí como te da ¡Ciadre! ¡Wow! ¡Temenda! déjame ponerla bien fija aquí no la pongo fija, se va a abrir un botón ¡Ay! ¡Qué penzango! ¡Yo la apagué! ¡Qué penzango! 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 ¡Vamos! Ah, tengo casi batería, 28 minutos Una buena ola ahí, nadie la aprovecha Déjeme Dios, mirenlo ahí, hua que se cayó Ese es un trabajo del carácter, no sabes lo que es, la ola lo trae hasta aquí y después Tienen que volver otra vez para allá, ahí vienen Aquí quita Allá hay que quitar Allá hay que ver ¡Suscríbete al canal!